...meteorológicas, no hay mucho... ...gual que el panorama para las precipitaciones, predomina el cielo despejado, soleado y ambiente vespertiro cálido a caluroso como el que hemos estado experimentando en la Perla Tapatía. Por otra parte, el frente frío número 16 continúa desplazándose hacia el centro del país, mantiene este descenso de las temperaturas en la mayor parte del territorio mexicano, valores de un solo dígito y ambiente frío o a muy frío por la mañana, por la noche y helado al amanecer será la constante, así que no olviden salir de casa bien abrigados. Si tienen planes, posadas por la noche, también cargar con un suéter, ya que se esperan rachas de viento intenso y para mañana sábado el arribo de un nuevo frente frío que va a mantener las bajas temperaturas, así que recuerden mantenerse bien abrigado y por otra parte, para esta jornada de viernes en la Perla Tapatía, valores de un solo dígito, mañana celada, 6 grados la temperatura inicial, tómenlo en cuenta si va a salir de casa, poscargar con un suéter y por la tarde, ya sabe, recuperamos este ambiente cálido, caluroso, la máxima alcanza 26 grados y las precipitaciones quedan descartadas. Los próximos tres días, sábado, domingo e inicios de la siguiente semana, las condiciones se mantienen estables, 8 con 25 la temperatura para estos próximos dos días, el cielo se mantiene parcialmente soleado y para la próxima semana las condiciones similares, ambiente caluroso, vespertino que no deja de ser importante, hidratarse bien, protegerse de los rayos del sol, sobre todo si realiza actividades al aire libre. En otros puntos de la región, como en Tepatitlán, las condiciones son similares, el cielo despejado, 6 con 24 para este inicio de fin de semana, y también se mantiene el ambiente cálido con una máxima de 22 para el sábado y para el domingo. En Puerto Vallarta el panorama cambia un poco, prevalece este ambiente caluroso, máximas de hasta 25 grados, el cielo parcialmente soleado, las precipitaciones quedan descartadas, así que si tiene planes de viajar al puerto, de pasar el día en la playa, adelante, las condiciones son favorables, solo muy importante, no olvide aplicar protector solar. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, sigan teniendo excelente mañana y continuamos con más aquí en Telediario Matutino.